¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona y ya hemos comenzado, bueno, con una batalla, claro. Vamos a seguir el largo recorrido de Avidea World. Vamos a... El Blue Fire. Sí, algunas personas ya aprendieron nuevos movimientos. Bueno, ese pájaro es inmune a látigo, por lo que veo. Bueno, ese pájaro lo levantó. Vamos a curar a todo el grupo. Nos curamos. El pájaro como que aguanta algunos ataques físicos. Y con eso los derrotamos. Y Jonathan aumenta nivel 3. Aumenta el nivel. Encima de todo. Ese mundo sí que es enorme, ¿no creen? Y por cierto, algunas puertas son engañosas porque parece... Tenían pinta de ser unas puertas... Ah, creo que me equivoqué de camino. Sí. Esto está claro. Me equivoqué de camino. Sí. Quizás... Sí. Puede que me equivoqué de camino. Sí, ya lo sabía. Ya todo están curados, así que vamos con... Blue Fire. Vamos a... Empezar fuerte. Este enemigo tiene pinta de tener... De ser... De... 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 De rebotar el viento. El de atrás, claro. ¡Persona! ¡Persona! ¡Este enemigo! ¡Persona! 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 ¡Ah! 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 ¡Prasana! ¡Prasana! ¡No! Vamos a ver en qué camino vamos. Vamos a ver si... Bueno... Aquí es un callejón sin salida. Esto está más claro que el agua. Vamos a... Aquí hay muchos caminos. Apuesto que este... Vamos a ir por... Vamos en orden de mancillas de reloj. Y... Y nos devolvemos. Y tenemos nuevo enemigo. Que es... El rey hada. El rey de las hadas. Nuevo enemigo. King Fly. Inferno. Ya están todos curados. Así que... Vamos a... No. Por aquí... Creo que no. Vamos con... Blue Fire. Con el... Con la hada. Love White. Y... Yaster quedó... Estratégicamente atrás. Vamos a ver cómo... Resultará... La batalla. El rey... Rebota el fuego. Vamos a ver cómo va con el látigo. Bueno, les causa poco daño. Mr. Hinn. Parece que algunos enemigos reotan al Mr. Hinn. Vamos a ver por qué. Ah, claro, olvidé que... Bueno, eso no me afecta. Ni en lo más absoluto. Vamos a ver si he permitido los derrotar. Gracias. Vamos a curar. Vamos a curar. ¡Muy bien! no le va muy bien, al parecer solo rebota en el fuego bueno, era dirigida al rey hada, pero como lo derrotaron, pues cayó para Jester el Jester, como persona, se parece a un insecto muro mágico, vamos a ver refleja la magia, vamos a la próxima, o por qué no, hacerlo de una vez por qué no con intentar no se pierde nada muro mágico vamos a ver si será un ataque de magia de casualidad o no listo ¡hieres! ¡Gracias! ¡Gracias! Les cuento Sospechosamente hay una especie de Una habitación o algo por el estilo Si o no que parece habitación A saber ¿Será que habrá alguna trampilla por ahí? Que casualidad Vamos a ver Si hay un camino por ahí o no ¿Esto? Estos niveles y que estos calabozos Si que son laberinticos Y tenemos los Jester Vamos a ver Bueno encontramos Una Nueva entrada para otro pasillo Vamos a ver En que camino me va Me lleva Si si Este Avidia World Parece no tener pisos Y aquí tenemos el camino oscuro Me choco Bueno La mejor manera de saber el camino es chocar Y bueno Si que hay muchos caminos muy conectados Vamos a ver Vamos a ver Que son estos ángeles verdes Cronos Que interesante Como son ángeles No les afecta La magia Excepto los ataques oscuros Pero Los ataques de Como de Físicos y oscuridad No les causa Les causan daño Mister Vigín Por lo que veo Tienen ciertos Elementos Diversos No son Solo de luz Sino que pueden Tener ciertos Efectos Diversos Pueden Rebotar Algunos enemigos Pueden Rebotar Mister Vigín Por alguna razón Quizás Porque Quizás Sea porque En parte Es magia Y Vamos a ver Vamos a ver Como le irá A los ángeles Con Eternity Y Los derrotamos Ahora cargando Y Otro callejón Sin salida Y Por supuesto No es Es más que un callejón Sin salida Y Vaya Así que Están Entre Conectados Y apuesta Que este Va con este Como si estuviera Cociendo Unos caminos Hasta aquí Es el final Un pasillo Un camino Sin salida Bueno Vaya Tenemos un Weirdo Y Easy Bus Vaya Vaya Esto está Interesante Ah Claro Quizás Me enfrenté A este Enemigo Antes Vamos a Usar Flechas Por si acaso Muro Mágico Eternity Al ángel Y Mr. Jim No Mr. Jim Podría Rebotar Así que Vamos con Freezer Inferno Vamos a Ver Como Mira Weirdo En el juego No les va Muy bien Que digamos Muro Mágico En caso De que Me ataquen Con Magia Que Supongo Que Las dos Podrían Hacerlo El ángel Me rebota La magia Quizás Vamos a Eliminar El ángel Con No No Eliminamos Con Eternity Reboto Bueno El arco Del ángel No No Lo Tiene De adorno Por lo Que Veo Love White Vamos Vamos Con Van Crash Y Mr. Him No Ataque Látigo O Si Acaso Y Acabamos Con Easy Bus Y La Flecha De la De la Va A Tocar Devolver Vamos A Ver Como Va Para Aquí No Es El Camino Y Nos Vamos A Dar Seminante Vuelta Vuelta Vamos A Ver Para Aquí No Es El Camino Quizás Aquí No Es No Es Bueno Muy Bien Explorado Ahorita Nos Vamos A Ciertos Pasillos Este Lugar Es Laberíntico Lo Bueno De Todo Esto Es Que Aumentamos De Nivel Aumentamos De Experiencia Bueno Vamos A Vamos A Ver Que Que Otros Caminos Podemos Tomar Vamos A Ver Que Hay Por Este Camino Enemigos Claro Que Si Por Lo Visto Algunos Muros De Ya Sean Físicos O De Magia Tiene Tiene Una Animación De Un Diamante Como Si Fue Un Diamante Eso Eso Quiere Decir Eso Es Una Referencia A Lo Duro Que Puedes Llegar A Ser Un Diamante Este Camino Largo Bueno Se Ve Ya Lo Veía Venir Otro Callejón Sin Salida Vamos A Ver Si Hay Otro Callejón Sin Salida Cada Vez Nos Encontramos Con Más Callejones Sin Salida Bueno Vamos A Ver Vamos A Ver En El Mapa Por Aquí No He Estado Así Que Vamos Aunque No Momento No No Estamos Devolviendo Que Raro Voy a Estudar Un Poquito Más Si Parece Que Ese Es El Camino Parece Que Me Quedo Que Camino S Quedo T Gracias por ver el video.